De grado de salud, déjenme decirles que uno de los temas más importantes es el tema de la salud mental. De hecho, anteriormente la definición de salud hablaba de que debería haber un equilibrio entre la salud física y también la salud mental, emocional y social. Ahora ya la definición de salud se ha ampliado, pero siempre el tema de la salud mental ha resultado fundamental. Y en materia de la atención, lamentablemente estábamos en un gran compromiso por hacer, pero que no se estaba haciendo. Entonces, en el año 2013, que ya de entrada llegada a la administración, se replantea la necesidad de cuáles son las áreas que tendríamos que enfocar. Y con la instrucción del gobernador también de que la salud tendría que abarcarse desde una forma integral, porque la salud impacta también en otros indicadores, como por ejemplo la violencia, la pobreza. Entonces, el tema de la salud mental resultaba crucial. Para ese entonces teníamos un solo centro de salud mental que estaba ubicado en Coautla y tenemos nada más un solo hospital que tenía psiquiatra, que era el Hospital General Doctor Jorge de G. Parres.